La etiqueta Ice by se posiciona por varios días en internet. Una agente latina de la patrulla fronteriza se ha vuelto viral y por el contenido que comparte a través de su recién creada cuenta en Twitter, parece estar disfrutando de la nueva fama encontrada. Todo empezó cuando Kiara Cervantes fue fotografiada brindándole seguridad a Mike Pence durante su visita a un centro de detención de migrantes en Texas. De esa fotografía surgió la etiqueta Ice by, compuesta por las iniciales de la agencia migratoria y la palabra by, que en inglés hace alusión generalmente a una pareja o persona importante. Esta etiqueta llenó de polémicos mensajes las redes sociales. Unos de admiradores de su belleza, pero otros no tan buenos, que la responsabilizan de ser cómplice del encarcelamiento masivo de hombres, mujeres y niños, en su mayoría latinos, como ella. Desde que la foto se hizo viral, Kiara ha creado su propia cuenta de Twitter, que en menos de una semana alcanza casi 70 mil seguidores. Cervantes aprovechó su momento de notoriedad para compartir algunas fotografías de ella portando su uniforme y también para agradecer a sus nuevos seguidores. Quiero inspirar a alguien para que sea una mujer fuerte, educada y trabajadora, u hombre, cualquiera. Eso es todo lo que quiero que salga de mis 15 minutos de fama, dijo en este video publicado desde su cuenta personal. La agencia no parece tener ningún problema con las tendencias de Cervantes. Un funcionario señaló a un medio estadounidense que la patrulla fronteriza no restringe la participación de los empleados en las redes sociales para uso personal. El agente añadió, como hemos dicho anteriormente, los empleados tienen la más alta expectativa de conducta, tanto dentro como fuera de servicio, y deben cumplir las normas de conducta de la agencia. Esta nueva polémica sucede luego de una serie de escándalos que envuelven a la institución, por el que al menos 62 empleados y 8 extrabacadores están siendo investigados, tras conocerse que se burlaban de legisladores y de los inmigrantes en dos grupos secretos en la red social Facebook. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.